Comiqueros hermosos, divinos, preciosos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de maravilla. Acaba de salir de sorpresa un trailer de la nueva película de Escalofríos 2, que la verdad a mí me impresiona mucho porque no se había escuchado nada, como obviamente Sony trae toda la película de Hotel Transilvania, a la que le dieron mucha publicidad de esta película, no habíamos escuchado absolutamente nada. Pero, pero ya salió el trailer y vamos a ver qué tal está, porque la verdad esta serie me encantaba, me encantaba. Yo les he comentado que era un poquito freaky con respecto... Bueno, no era. Soy muy freaky con respecto a las cosas que dan miedo, con las películas de terror, con las leyendas, con todo eso. Y eso es desde chiquita, entonces veía yo esta serie que la pasaban en cable o en el 5, y estaba padrísima y estaba muy buena todavía. Así que vamos a ver este trailer. Sucede solo una noche al año. ¡No se puede desnudar! ¡Eres español! Pero qué tal si... En Halloween... Está cerrado. Cobrar la vida. ¡Hola viejos amigos! ¡Es la vi! ¿Qué hicieron? ¡Vamos! ¡Son tan pequeñas y tiernas! ¿Qué podrían hacer? ¡Oh, qué padres están! ¡Y ya! Solo fue eso. Muy bien, pues eso fue realmente muy, muy, muy breve, pero yo creo que por nostalgia mucha gente vamos a ver esta película, ya que se ve que está muy buena. No creo que le vayan a meter demasiado a la animación, ni demasiado al guión, ya que siempre fueron historias muy sencillas, pero sí me interesa mucho verla, porque se ve que está divertida, y se ve que tiene, no sé, el simple hecho de que esté hablando de Halloween, mi fecha favorita del año, me encanta, porque me hace, o me va a hacer verla. Así que, chicos, si a ustedes también les gustó este trailer, por favor, déjamelo en comentarios. No olvides seguirme en mis redes sociales, porfis, y por supuesto, dale like a este video, y suscríbete, porque a mí eso me sirve mucho para seguir creciendo. Te mando un besote grandotote. Hasta la próxima.